Y entonces, yo me acuerdo que empecé a tener episodios muy fuertes de atracones en la noche. ¿Y haces ejercicio a la paz? ¿Hacías mucho ejercicio? Claro, claro, porque entonces yo me como esto, pero entonces yo mañana 80 horas al gimnasio, pero entonces, de verdad es un círculo del que no puedes salir. Y cada vez va empeorando, ¿no? Y entonces empecé a tener estos episodios que uno a la semana y de repente dos a la semana y de repente ya era diario, porque tú piensas que lo puedes controlar. Pero atracones de, o sea, de verdad no saben todo lo que yo podía comer y entonces ya después vomitaba y volví a comer. Muy complicado. Hasta que llegó un momento que dijo, que dije, tengo que parar. Fue a terapia y esta terapeuta me dijo, ¿y cómo está tu relación de pareja? Muy bien. Y dije, ay, güey, entonces mi problema no está. Si yo nada más te vine a decir que... Pero entonces se trata de hablar, de poner límites, de aceptar que ya no quieres estar en un lugar, que duele muchísimo porque hay mucho amor de por medio, pero ahí no es lo que tú quieres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!